Este no es un cuento de hadas, al contrario, un tipo que posa de ser de la realeza árabe con títulos nobiliarios, enamora a una bella reina de belleza en Colombia. Ella cae en sus brazos o mejor en su red. El falso príncipe resultó ser un sapo y ella queda afectada psicológica y físicamente por su personalidad y sus mentiras. Pero como si todo eso no fuera suficiente, el final del cuento no es en ningún castillo encantado, sino en una cárcel en Estados Unidos. Yo lo veía como una persona muy exitosa, un hombre con muchos proyectos, con grandes influencias, siempre estaba trabajando. Él se hacía llamar de esa manera príncipe Fred y cuando él me cuenta es por qué su mamá había sido una princesa de Abu Dhabi, pero como que ella lo había deshonrado desde que él nació. Entonces como que él no había tenido nada que ver como con esa realeza, pero que su madre tres años antes de fallecer como que lo acepta como su nombre. ¿De príncipe? Como si fuera pura fantasía, él un príncipe y ella la reina. Andrea Aguilera tenía mucho linaje. Había sido coronada ya Miss World Colombia 2021, Miss Earth Fire y Miss Earth Colombia 2022. La relación iba al principio como él en Florida, yo en Medellín y yo iba y venía, él también, entonces como que al principio era más a distancia, pero por las cosas de la vida en ese momento se nos dio la facilidad de viajar tanto para él como para mí. Y se empieza usted a enamorar de este hombre con esta historia, a dudar alguna vez, a buscar, a investigar, a preguntar. Yo siempre le preguntaba mucho por su familia, él siempre me hablaba de ellos, era como algo más íntimo, como escuchar esas historias tan duras con su mamá, que quién era, la princesa. Y él contaba esas historias de la vida de la princesa y eso, como de esa vida que uno se imagina de un príncipe árabe. Pues creo que él se sentía como, digamos, rechazado o abandonado como de esa realeza, inclusive a veces se le notaba triste o decepcionado de que no lo hubieran incluido en esa vida. Y él lloraba y decía, o sea... Claro, sí, no sé, a veces estaba de mal genio y yo le preguntaba qué pasaba y no, es que se van a reunir, todos mis primos están, todos mis hermanos y a mí no me invitan. Cupido hizo de las suyas. La ex reina de belleza nacida en Medellín se ennubió con Fereidun Califa Kalilian, que se presentaba como un miembro de la realeza árabe, con un pasado tan sorprendente como inverosímil. Una persona vulnerable que había pasado por un montón de cosas y muy resiliente porque había salido de ellas, con una cantidad de dificultades de su niñez, de que su mamá lo deshonró, de que vio morir a su padre. Según Andrea, el príncipe Fred le contaba a todo el que quisiera escucharlo la triste historia de su familia, la orfandad y las heridas que tenía por la violencia, el rechazo y el abandono. Su padre era judío y su madre era musulmán. Ellos se habían conocido en una universidad y ya cada uno después de la universidad se había ido para sus países. Resulta que su madre se da cuenta que está embarazada y sus padres pues no están de acuerdo porque el papá de este bebé era judío. Entonces como que dicen no, hay que abortarlo y pues la historia de él me cuenta que su papá viajó hasta los Emiratos para que no hicieran nada con el bebé. Entonces lo que hacen es que la mamá simplemente cuando nace el bebé se lo entrega al papá y el papá con sus papás se devuelven para Irán y allí lo crían. Él crece en Irán. Él cuenta que su papá es llamado a ser general, entonces su papá no se puede encargar más de él, así que lo da una familia adoptiva. Y a los ocho años se vuelve a reencontrar con su padre hasta que ya hay como una revolución islámica y su papá es ejecutado en frente a él. Un cuento que le genera empatía y curiosidad a cualquiera. Él siempre dice, I'm a self-made person, pues como que yo soy una persona que se hizo a sí misma y eso lo hace sentir muy orgulloso, como que pues sin necesidad de mi mamá con todo su dinero, mi papá con todo su dinero, yo solito salí adelante. Una fachada perfecta que nadie parecía cuestionar. Tenía una vida con un estilo como económico muy alto, él se daba muchos gustos. Cuando se presentaba con las personas, él sí aprovechaba el que era diplomático para mostrarse como una persona importante. Él siempre tenía en su saco de vestir un pin con la bandera de los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Y como se presentaba como diplomático, como príncipe, entonces eso también le ayudaba a tener esa apariencia. Más sus guardaespaldas que todos tenían una placa de protección diplomática. Andrea, una niña ingenua, era una presa fácil para un buen mentiroso. Pues es que me pareció interesante desde que lo conocí. Me parecía chévere. Eran dos mundos muy distintos. Ella tenía 25 años. Él la doblaba en edad. Ella de una familia sencilla y él con abolengos y sangre azul. Y a juzgar por los gastos y el ritmo de vida, era un tipo adinerado. Él me dijo en ese momento que tenía 42 años. Comenzamos a conversar, nos entendimos súper bien, me pareció muy querido. Se generó como una química, pero pues lo normal. ¿En qué idioma hablaban? Nosotros hablábamos en inglés, pero él hablaba también en otros idiomas, pues como en sus llamadas. ¿Y él qué estudió? Él decía que había estudiado leyes, pero que nunca había terminado, entonces no tenía el diploma, que había estudiado medicina y que era especialista como en endocrinología y en neurología o neurociencias. El supuesto príncipe vino a Colombia para conquistar a Andrea. Estuvo varias veces en Medellín, en donde conoció a su familia. Él hizo lo único que le interesaba, contactos y vida social. En Estados Unidos todo el mundo le decía príncipe, pero yo sentía que era más como un apodo. Pero acá sí siento que él lo hacía más intencionado como hacia la política, como hacia el nivel socioeconómico. Aquí buscando un estatus, sí se mostraba más de esta manera como príncipe. El entonces alcalde Daniel Quintero, miembros de la policía y el ejército, la farándula criolla, cayeron en su red. Se daba la gran vida y todo lo mostraba en sus redes sociales. Su imagen era lo más importante para él y su supuesta fortuna también era un fraude. Él había hecho negocios con Paris Hilton, había hecho negocios también con Monster y ellos se habían encargado de dañarle la reputación y habían hecho todos los malos comentarios de Google. O sea, tenía una explicación. Tenía una explicación para todo. Él era como que obsesivo con él mismo, entonces para todo era una selfie, aquí estoy, esto es mi casa, esto es mi pareja, no sé qué, esto y lo otro. Las cosas cambiaron entre los dos, sutil pero muy rápidamente. Él era celoso, controlador, manipulador, manipulador, revisaba el teléfono y las redes de Andrea, no la dejaba salir, la fue aislando de sus familiares y de sus amigos. Él era como nosotros decimos en Colombia, luz de la calle, oscuridad de la casa, 100%. Entonces él en la calle era la persona más noble, era un príncipe, 100%, pero lo que era de puertas para adentro era todo lo contrario. Era una persona que ejercía la ley del hielo todo el tiempo, o sea, no me hablaba. Era una persona que era agresiva. Al contrario del cuento, en esta historia, el príncipe se convirtió en sapo, con una personalidad narcisista que encontró en Andrea el blanco perfecto para sus abusos. Una abusadora abusa a su víctima y su víctima siempre va a ser su pareja, sus hijos, su entorno más cercano, las personas con las que más convive, con las que ya no puede mantener la máscara puesta el 100% del tiempo, porque sería absolutamente agotador. Tú no sabes que eres una víctima. Hay una parte de ti que no cree tampoco lo negativo cuando aparece, que es como una disonancia cognitiva y es como esa manera en la que el cerebro empieza a ignorar las cosas malas y a quedarse con las buenas. Y la reina, la mujer segura, con ganas de comerse el mundo, se la pasaba encerrada en un apartamento en Los Ángeles, sin hablar con casi nadie, sin dormir, sin salir y se iba debilitando de a poco. Yo caí en ansiedad, yo caí en depresión. Yo dejé de sentirme, yo misma sentí como que mi esencia se fue perdiendo poco a poco. Él empezó a hablar mal de mi familia, de mis amigos, de todas las personas que estaban cerca, es una manera, un mecanismo que ellos utilizan para manipular. Entonces te aíslan y el autoestima cada vez más chiquita. Andrea se sentía atrapada, cada vez más insegura y asustada. Él me hacía algo que me pareció horrible, se llama inhibición del sueño y es que no me dejaba dormir y esto lo hacen para debilitar a las víctimas. Me obligaba a quedarme despierta hasta las 3, 5, 7 de la mañana, simplemente para que yo no tuviera un buen descanso. ¿Y tuviste miedo? Tuve mucho miedo porque él llegó a amenazarme, como, pues no sé cómo decirlo. Tranquila, ¿cómo lo quieres decir? Eh, espérate. Tranquila. Vamos a hacer una pausa. Sí, paremos. Sí, una pausa necesaria. Es que la farsa del reinado de Prince Fred era parte de su personalidad narcisista. Que como dice la psicóloga Inés Bayona, es un trastorno mental, donde las personas tienen un aire excesivo de superioridad. Necesitan y buscan ser el centro de atención y de admiración. Son como estos encantadores de serpientes, don Juanes. No reconocen ni aceptan a las otras personas como son. Las tienen para usarlas porque necesitan que los alimenten. Cero empatía. Exactamente. Eso es una de las características importantes. Esto es durísimo decirlo, pero es difícil que un narcisista realmente pueda amar. Tú crees que te ama, pero es todo lo que hace en general es por sus necesidades y para alimentar sus necesidades. ¿Cuáles son los efectos de una convivencia en pareja con un narciso? La autoestima empieza pues uno a sentirse así de grande, un mosco chiquito, que uno no funciona. Que el narcisista necesita aplastarte. Digo que es como ir matando cucarachas. Necesita ir acá al ogro tuyo o algo, te lo tiene que aplastar. La violencia emocional es casi más fuerte que la física. Y como si todo eso no hubiera sido suficiente, Andrea vivía esa espiral de violencia. Cuando la cruda realidad, el engaño, le estalló como una bomba en la cara. Estábamos viviendo juntos. Cuando él viaja a Las Vegas, que es cuando ya sucede el arresto. Y cuando digamos que las cosas comienzan a explotar. Entonces empiezo a darme cuenta de un montón de cosas que yo digo, oh my God, qué clase de persona estaba durmiendo conmigo. Era junio del 2023 cuando un agente del FBI detuvo en Estados Unidos al falso príncipe árabe, procesado no por sus mentiras, sino por intento de homicidio. Y como dice la canción, todo se derrumbó. Él me llamó y me cuenta que le tendieron como una trampa, que su ex guardaespalda había hecho un complot con una persona que estaba grabando un documental sobre él y habían fingido la muerte de este documentalista para implicarlo a él en que él lo había mandado a matar. Hola, mi nombre es Juan Esco. Es la primera vez que el documentalista habla para la televisión colombiana. Nació en Cali, pero lleva años viviendo en Estados Unidos y justo esta semana está con los nervios de punta, atento a la sentencia contra Prince Fred. Bueno, yo comencé a filmar este documental a finales del 2018 con un propósito de exponer a Prince Fred por todos sus fraudes financieros. Al principio él no sabía que el documental se trataba sobre sus fraudes. Él pensaba que la narrativa se trataba sobre la vida de un empresario exitoso con sus conexiones de realeza del Medio Oriente. Pero al momento que yo empecé a excavar toda su vida y entrevistar a varias de las víctimas es cuando él empezó a ser muy hostil hacia mí. Y esta versión coincide con los documentos adjuntos a la Corte Federal, en donde Prince Fred le habría ofrecido 20 mil dólares a uno de sus guardaespaldas para asesinar a Esco por la grabación a ese documental. Claramente se sintió desenmascarado. Yo ya había escuchado de este documentalista porque él siempre le contaba a las personas que iba a tener su propio show. O sea, él se sentía muy orgulloso. Como un reality. Como un reality, pero como un documental. O sea, aquí iban a contar toda mi vida. Y en la mala apareció un hermano de sangre, pero no de sangre azul. No eran de ninguna realeza, ni de ningún reino árabe, ni que ocho cuartos. Él se llamaba Fred Khalifa, pero su apellido real no era Khalifa, sino Khalilian. Entonces, él sí había inventado el Khalifa para tener esta similitud con el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, que está en los Emiratos. Como para darse... Entonces, eso, claro, también tiene como... El Khalifa suena más a Dubái. Pero realmente su apellido es Khalilian y su nombre es Freydoun. Su papá sí tenía mucho dinero. Era como un empresario muy grande. Y el drama de que a su padre lo habían fusilado como todo lo demás también formaba parte de una falsa identidad. Todas las veces que él lloró contándome cómo su papá había sido ejecutado en frente suyo eran falsas. Su papá murió de una muerte normal. Sí, una muerte natural de adulto. No solo mintió sobre su familia y sus finanzas. Sus amores también eran una fantasía. Freyd siempre buscaba un prototipo de mujer. Una de sus exnovias era mexicana y le contaba a todo el mundo que ella era una nieta de un multimillonario, Carlos Slim, pero resultaba que ella era una chica normal. También él estuvo con una rusa por bastante tiempo y les decía a todo el mundo que su tío era Gorbachev, que era un expresidente de la Unión Soviética y también una abogada muy poderosa en los Estados Unidos. Freyd no se salió con la suya. Su empleado se alió con Esco, que se hizo el muerto como en las películas. Montaron una producción realista hasta con sangre de utilería como parte del plan para llevarlo ante la justicia. Ambos han sido testigo clave en todo este proceso. Freyd pasa sus días en un centro de detención en Nevada y mañana, primero de julio, a la una de la tarde de Las Vegas, se conocerá su condena. La diferencia ha sido bastante duro, la verdad. No ha sido muy fácil para mí. Muchos antibajos de bien emocionante a bien aterradora. Aterradora es poco. Esco actuó su propia muerte para sobrevivir. Y no, no dejó su proyecto de lado. Está en edición, montando la verdadera cara de Freydun Kalilian, que pronto saldrá al aire. Y Andrea, por su parte, está empeñada en dejar atrás el pasado, en recuperar su esencia y el tiempo perdido. Lo que yo más he sentido es culpa de cómo yo permití tantas cosas o en qué momento, cuando mi sueño de vida siempre fue ser una mujer empoderada, una mujer líder, una mujer feliz, una mujer plena, independiente. Ojalá Andrea encuentre su príncipe azul. Se lo merece. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Además de todo, en Colombia cursa contra el falso príncipe un proceso penal por violencia intrafamiliar agravada. Y la oficina de De la Espriella Lawyers, que representa a Andrea, también interpuso una orden de protección para ella por el riesgo a su integridad. No se vayan. Recordar es vivir lecciones del accidente vial más grave en la historia de Colombia. Ahí tienen otra gran historia. Una. Pero es que no hay una, ni dos, ni tres grandes historias, como digo, todos los domingos. No. La ventaja aquí, donde usted se puede suscribir, es que hay miles. Todas las historias de los informantes están ahí. Las puede ver, volver a ver, repetir y compartir. Lo que quiera. Nos vemos el domingo. Los espero con tres grandes historias. ¡Gracias! ¡Gracias!